En el siguiente vídeo le mostraré cómo usar correctamente el dispositivo CustoCardio 300 de CustoMed, así como los errores de usuario que es importante evitar en una prueba de esfuerzo. Si es necesario, afeite al paciente y elimine cualquier residuo de la piel. Si los electrodos se colocan sobre impurezas o vello, el electrocardiograma puede dar errores. Coloque los electrodos del pecho siguiendo el método de Wilson. Puede ver cómo hacerlo en el vídeo de usuario Pruebas de esfuerzo con el CustoCardio 300. Recomendamos colocar los electrodos periféricos en la espalda, ya que durante la prueba de esfuerzo, esta zona se moverá menos que la parte delantera del tronco superior. Recomendamos colocar el CustoCardio 300 dentro de la bolsa higiénica CustoClean adecuada, ligeramente por encima del coxis y apretando bien las cintas. El holter no debe quedar suelto. Ahora puede colocar los clips a los electrodos. Asegúrese de colocarlos en el orden correcto y evite mezclar los electrodos. Esto es aplicable tanto a los electrodos del pecho como a los periféricos de la espalda. Deje bucles generosos que permitan suficiente flexibilidad de movimiento. Sujete los cables con una cinta adhesiva adecuada, sin que queden tensionados y sin restringir la libertad de movimiento del paciente. Además, los cables no deben cruzarse. Recomendamos colocarlos en paralelo. Antes de empezar a registrar el ECG, revise el monitor. ¿Está todo bien? Entonces empiece la prueba. Recomendamos. Recomendamos. Recomendamos.